Hola de nuevo. Los esquemas IAAA se asocian con cuatro tipos de funcionalidades. La I corresponde con la identificación de un usuario asignándole una identidad digital. La I con la autenticación o comprobación de que un usuario es quien dice ser. La II con la autorización, es decir, con el control de acceso del usuario a diferentes recursos o activos. Y la III con la auditoría o accountability, la trazabilidad de lo que el usuario hace para poder pedirle responsabilidades o por ejemplo facturarle. Es decir, este tipo de esquemas permiten en un contexto digital verificar que un individuo es quien dice ser, pero también, autorizar o no, en función de la identidad verificada, el acceso a distintos activos o recursos para realizar o no determinadas tareas. Los esquemas IAAA actuales deben mantener un compromiso entre seguridad, flexibilidad y facilidad de uso. Por un lado, se deben integrar con todos los dispositivos empleados por los usuarios de manera inteligente, haciendo que los procesos IAAA no se perciban como procesos diferenciados, complejos o costosos, sino que se produzcan de manera natural, sencilla y de la forma más automática y transparente posible para los usuarios. Además, no podemos abrumar a los usuarios con miles de identificadores, contraseñas, tarjetas de coordenadas, contraseñas de un solo uso u otros factores de autenticación. Pero al mismo tiempo, lo importante es mantener los niveles de seguridad y control adecuados. Los esquemas IAAA que se han adoptado como estándares de facto en los últimos años son los federados. En este tipo de esquemas existen varios repositorios de credenciales, pero los atributos de una persona que se asocian a su identidad se almacenan en un único repositorio, que se le ha encargado de verificarlos en cada proceso de identificación y autenticación. Los usuarios pueden utilizar esta identidad para acceder a diferentes recursos, aplicaciones o servicios de diferentes proveedores, por lo que no necesitan manejar esquemas diferentes para cada uno de ellos, mientras que todos los proveedores que participan en la federación confían los unos en los otros para realizar las verificaciones adecuadas. Los esquemas centralizados clásicos no ofrecían la escalabilidad deseada en los nuevos contextos, ni tampoco el dinamismo necesario en el aprovisionamiento y liberación de identidades. Además, obligaban a los usuarios a manejar tantos esquemas de gestión de identidades diferentes como proveedores utilizaban o contrataban. Como todos estos esquemas suelen basarse inicialmente en la combinación clásica de usuario y contraseña, esto implicaba recordar o almacenar un número demasiado elevado de contraseñas. Las soluciones más extendidas en este momento en entornos cloud, las dos federadas, son SAML y OAuth, centrándose la primera en identificación y autenticación, mientras que la segunda resuelve el problema de la autorización. Con el incremento de la madurez de estas soluciones en sus diferentes versiones han ido incorporando la posibilidad de realizar autenticación multifactor cuando sea necesario, confiando en atributos distintos que la combinación clásica usuario y contraseña que ya hemos mencionado. SAML es un estándar de oasis que define un esquema XML que permite a un usuario identificarse y autentificarse en un sitio, de manera que a partir de ese momento no tenga que repetir este proceso en otros sitios de confianza. La versión 1.0 surgió en el año 2002 y actualmente se utiliza la versión 2.0, que se lanzó en el año 2005. En el caso de uso básico existen tres roles. El Identity Provider o IP, en el que el usuario se identifica y autentica inicialmente. El Service Provider o SP, en el que el usuario quiere identificarse y autenticarse posteriormente y en el que no tendrá que repetir el proceso. Y el principal o usuario. OAuth, por otro lado, es una especificación centrada en la autorización, que surgió en el que surgió por la necesidad, por ejemplo, de que una aplicación o servicio autorizara a otra acceder a información sobre contactos del usuario, sobre su perfil, etc. En el caso de uso básico existen de nuevo tres roles. Un Servidor de Recursos denominado OAuth Provider, que es la entidad en la que se aloja el recurso que necesita de autorización para ser accedido. El End User o usuario propietario de este recurso. Y el Cliente o OAuth Consumer, que es la entidad que necesita acceder al recurso y, por lo tanto, la que solicita la autorización para hacerlo. Parece que la tendencia es unificar los esquemas federados, que garantizan identificación y autenticación con los que proporcionan autorización. Ahora mismo, el estándar de facto es OpenID Connect, que implica utilizar OpenID sobre OAuth. Incluso es posible enlazar la identidad del cliente con su número de teléfono mediante Mobile Connect, con todas las ventajas que esto supone. De momento, los proveedores de software como servicio más importantes ya lo están incorporando. Música 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 Música